Lo que podéis ver aquí es el primer modelo que ha sacado la marca Boss, que son los Boss Soundsport Free True Wireless, son unos auriculares True Wireless que básicamente significa, como podemos ver en la imagen, que no tienen ningún tipo de cables. Entonces yo en este caso lo que he querido es, bueno, hacemos muchos vídeos de auriculares, sacamos auriculares de todas las gamas, de todos los precios, pero nunca antes habíamos probado unos auriculares que no tengan cables, así que me voy a centrar en lo que es mi experiencia de uso con ellos. Con los Boss Soundsport Free, Boss ha querido competir con la marca Apple y sus AirPods, que son unos auriculares que hemos visto muchísimo cuando hemos ido por la calle, y ha querido sacar pues en su propio modelo sin cable. Lo primero es, pues nada, que tenemos un set de accesorios muy sencillo, que son básicamente las almohadillas y esta caja que es importantísima. Sin esta caja no hay auriculares, ¿por qué? Pues porque con esta caja los auriculares de Boss se cargan. Por ejemplo, ahí tenemos el nivel de carga de la batería. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que esta caja lo que hace es, además de guardar nuestros auriculares, de una forma magnética los coge y nos los pone a cargar, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que decir antes de nada de que todos los auriculares True Wireless tienen una funda que cargan los auriculares. Y la verdad es que mi experiencia con ella, pues ha sido bastante buena, porque aparte de que no ocupa casi espacio, está el hecho de que está protegiendo nuestros auriculares en todo momento, y sobre todo, pues el hecho que, bueno, puede parecer insignificante, pero es que siempre que sacamos los auriculares de la caja, pues están con toda la batería llena. Entonces eso nos alivia bastante su uso. Es una batería que son los auriculares entre 4 y 5 horas, que está dentro de la media de todos los auriculares TWS, y gracias a la caja vamos a tener 10 horas más de batería, en total entre 14 y 15 horas de batería. Aparte, los Bose Sounds For Free, gracias a su caja, a su funda, tienen una función Quick Charge, mediante la cual conectando los 15 minutos, o sea, si nosotros tenemos los auriculares dentro y cerramos la caja, nos los van a cargar en 15 minutos para 45 minutos de batería. También decir que la caja se carga mediante el puerto micro USB trasero que podéis ver en la imagen. Pues nada, cosas a tener en cuenta. Lo primero que hay que decir es que al comienzo me costó un poco adaptarme al tema de las almohadillas. Vienen en tres tamaños, ¿vale? Que son el pequeño, el mediano y el grande, y la cuestión es que son almohadillas que son propietarias de Bose, es decir, no es un modelo universal, y esto, por ejemplo, en mi caso ha sido un problema porque yo no daba con el tamaño ideal de las almohadillas. Lo bueno es que al menos, al final sí que he podido adaptarme a cómo se colocan, y bueno, sí que podéis ir utilizando los auriculares durante estos días. Entonces, solamente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no vais a poderle, por ejemplo, poner unas almohadillas de marca con play o similares. El diseño de los auriculares está muy bien, ¿vale? Tiene un diseño muy deportivo, muy atractivo, muy elegante. Además está bien construido, ¿vale? Son plásticos que están muy bien definidos y pulidos. Tienen un tacto bastante agradable. Y la verdad es que, bueno, pues como todos los productos de la marca Bose, se centran bastante en el diseño y en hacer productos que tienen cierta calidad. Luego tenemos en las distintas cápsulas distintos botones. Por ejemplo, aquí tenemos el botón multifunción, que nos va a servir para play, pausa, activar Google Now y Siri, y cambiar de canciones, subir el volumen y bajar el volumen. También tenemos aquí el micrófono, que he de decir que es un micrófono que me ha sorprendido muchísimo su buen funcionamiento. Se puede escuchar perfectamente nuestra voz, no hay tantas interferencias como en otros modelos. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Eso sí, una contra tiene el micrófono y es que solamente se oye a través de uno de los auriculares. Y en el otro auricular tenemos, pues eso, el LED de Bluetooth y otro botón que sigue para desconectar los auriculares Bose Sounds For Free y poder conectarlos con otros dispositivos. A tener en cuenta sobre el diseño. Es un diseño que, como digo, me ha gustado, pero que tiene su parte mala. Y es que, si os fijáis, son bastante anchos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los tengamos puestos, sobresalen excesivamente. Como podéis ver, los tenemos puestos en los oídos y se ve un poco extraño como tenemos una especie de botones en los oídos que sobresalen, pues eso, un centímetro. Por otra parte, son IPX4. Eso quiere decir que van a resistir la lluvia y el sudor, que a fin de cuentas es lo necesario para su uso principal, que es hacer deporte. Y una de las cosas también que me ha sorprendido es que se ensucian bastante fácil. En estos días que lo he estado utilizando, prácticamente todos los días le tengo que limpiarlos varias veces. Y bueno, para que lo tengáis en cuenta. El sonido no es el típico de Bose, ¿vale? El sonido típico de Bose son graves. Son graves al máximo porque es un sonido muy americano. En este caso, es un sonido que todavía tiene graves, pero no es tanto como el de otros modelos de la marca. Además, muy a tener en cuenta, por supuesto que suenan mejor que los AirPods de Apple, pero con todo esto, su enfoque, al igual que el resto de modelos de la marca Bose, está muy enfocado a géneros enérgicos. Todo aquello que nos ayude a hacer deporte va a encajar con el perfil de sonido de estos auriculares. Es un grave que es potente, tiene mucha fuerza, tiene contundencia, tiene cuerpo y es lo que nos va a ayudar al final a poder tener ese plus de motivación para poder ejercer nuestras actividades deportivas. Eso sí, también mientras los he estado probando, he comprobado cómo el aislamiento es, digamos, un nivel medio. Ni aísla excesivamente ni es poco, sino que cuando los tenemos puestos vamos a escuchar lo que tenemos a nuestro alrededor a la mitad de potencia mismamente, ya se oía todo. Así que vamos al tema del funcionamiento. Los pasos de volumen de los Bose Sounds for Free me han dejado un poco con un sabor agridulce y es porque hay demasiada diferencia por cada pulsación de volumen que le damos. Entonces ha habido bastantes veces en que me he quedado con un volumen que no era el que yo quería, o era demasiado bajo o era demasiado alto, pero no daba con el punto exacto en el que yo quería estar escuchando la música. Esto es un punto muy a tener en cuenta y sobre todo también está el hecho de que no son unos auriculares multipoint. Entonces cuando queramos conectarlo con otros dispositivos, por ejemplo, si lo tenemos conectado al teléfono móvil, llegamos a casa y queremos conectarlo al ordenador, va a haber que desconectarlo de uno para luego conectarlo en el otro. Aparte de esto, como otros modelos de Bose, también tenemos una aplicación para estos auriculares, aunque bueno, tampoco es que tenga muchas cosas, podemos cambiar el volumen. Tenemos una aplicación que es bastante útil, que es la de encontrar los auriculares, porque a fin de cuentas, pues esos son pequeños y se pueden perder. Gracias a esta aplicación los vamos a poder encontrar, aunque ojo, porque eso no significa que tengan GPS. Y bueno, luego también tenemos un explorar el producto para saber un poco las funciones que tienen los auriculares y una que sí que también llegaría a ser útil, que es el temporizador. Esto es porque estos auriculares solamente se apagan cuando están puestos en su caja. Si no están en la funda, no se apagan, a no ser que tengamos configurado el temporizador. Es decir, que si lo tenemos, por ejemplo, en nunca, va a significar que cuando los auriculares no estén en su caja, aunque no estemos escuchando música, no se van a apagar y vamos a gastar toda la batería. Y llegamos a uno de los puntos más críticos de la experiencia con los auriculares True Wireless y es el tema de qué me ha parecido estos días que he pasado con los auriculares realmente sin cables. He tenido un problema, que es el tema de que cuando tenemos los auriculares puestos, el izquierdo aleatoriamente se desconecta. Es algo que ha empañado un poco su uso. Al comienzo no pasaba tanto, pero conforme lo estoy utilizando, me he dado cuenta de que básicamente percibía más que se desconecta y luego no hay forma de volver a conectarlo. Eso sí, hay que tener en cuenta de que esto, según estamos leyendo por internet, no es algo concreto de este modelo, sino que es algo que parece que ocurre con todos los auriculares True Wireless. Por ejemplo, a los Sony WF-1000X también les ocurre que el auricular izquierdo se desconecta y luego no hay forma de volver a conectarlo. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque al final mi conclusión es que los voz sounds for free, a fin de cuentas, es un producto de calidad, tiene buen sonido y ofrecen una solución a un uso cotidiano, que es el poder tener unos auriculares sin cables. Estaría bien que tuvieran unas funciones más inteligentes como lo tienen los Apple AirPods con sus comandos de voz, porque a fin de cuentas estamos hablando de que son 200 euros, pero realmente el resumen es que la tecnología True Wireless todavía está por pulir. Tenemos el tema de las desconexiones y que yo creo que por ahora personalmente satisface más mis necesidades unos auriculares Bluetooth con cable. Por ejemplo, podrían ser los mismos SoundSport que tienen cable y que la única diferencia con los Free es el tema del inalámbrico. Así que nada, si tenéis cualquier consulta podéis hacerlo a pie de vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!